¡Feliz cumpleaños Shado! ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos todos ¡Feliz cumpleaños! ¿Los has escuchado, no? Deje al día que naciste Ha sido siempre y será una libertad para todos, de nuestra felicidad, un fiesta de cumpleaños. Lo vamos a celebrar, unidos en tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus caminos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus caminos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus caminos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus caminos de partir. Te dimas para alegrarte, para hacerte muy feliz, unirnos a tanta dicha y felicitarme a ti. Nosotros con mucha alegría, vamos juntos a jugar, y cuando nosotras nos verás, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partir. Espero que te haya gustado Shadow Que caro me dan los auriculares Lol Sebas tío Lol Sebas tío Lol Sebas tío Esa canción marcó los cumpleaños de mi infancia Es que es un clasicazo Estarás viejo el día Madre mía cuántos cumplís en día en septiembre Es verdad que ayer fue el cumpleaños de De Vacuum Es verdad Dice que me olvidé del cringe Gracias por acordármelo, Vacuum tío No, no, no.